¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, por lo menos a quienes os halléis en esta zona horaria. Buenos días o buenas tardes a quienes estéis en otras. Y bienvenidos a otro café con el capa. Aquí estoy con el mío. Y bueno, pues espero que vosotros también tengáis a mano vuestro café, vuestra infusión, lo que queráis para pasar un ratito aquí con el ajedrez. Tengo un... ahora más o menos como una hora libre, así que vamos a hacer algo por aquí. Un saludo a Adrián y a Edgardo, que son los primeros en llegar al chat. Tengo puesto ahora, como siempre, esta música sin derechos de autor aquí, música clásica. Voy a bajar un poquito el volumen, que creo que está un poco alta. Bueno, ahora sí que hay mucha gente uniéndose al chat. Un saludo a todos. ¿Qué os parece si hoy, por cambiar un poquito el tercio, vamos a hacer algún final? Fijaos que tengo aquí un montón de finales en el libro este de los 100 finales que hay que saber para revisar. También tengo alguno por aprender. ¿Por qué? Porque creo que han actualizado algo, han añadido alguna variante nueva y de hecho me quedan como 6 por ver. Podríamos acabarlas también, ¿no? Vamos a ver qué son esas variantes nuevas, porque yo creo que en su día ya lo tuve todo. Vamos a ver aquí. Exploiting a typical mistake. Vale. Pero esto nos está enseñando, ¿no? No nos está preguntando nada. Rey G4 ya está hecha, que es la buena para entrar por aquí. Vale. Pues nada. Ahora nos está como enseñando esto, ¿no? Y ahora logramos entrar aquí. Claro, es que ahora estamos en... Y Zuxban. ¿Por qué es Zuxban esto? Porque si el alfil se mantiene en estadio 1, el coronamos el peón. Y si el rey viene ahora a quitarnos la casilla H6, entonces atacamos el alfil con un tiempo. Rey G4, el alfil se va, rey aquí, rey F6, rey aquí. Así, a simple vista, se me escapa, ¿eh? ¿Por qué es? A por G5 también, ¿no? Seguramente G5 sea una casilla importante. Entonces puedo perder otro tiempo con el alfil. Si rey G7, si rey aquí, puedo perder otro tiempo con el alfil. Pueden ser, van así los tiros, ¿no? No sé. Así a simple vista no lo veo. Vamos a ir aprendiéndolo con el ordenador, ¿no? Alfil C8. Alfil B8 y rey H6. Vale. ¿Qué pasa si rey G7? Aquí dice que falla por un detalle táctico. Rey G5, sí. Vale. Y F6. Bueno, entonces la cosa de rey G5, vale. F6, porque ese alfil por rey aquí y no puede parar este, ¿no? Interesante esto, ¿vale? Vale. Se hace alfil E5 directo, alfil E5, rey G5, alfil F6, jaque, rey F4 y no para B8. Vale, sí. Venga, pues rey H6. Next. Rey H6. Nos metemos aquí hasta la cocina. Rey G8. Y aquí y un nuevo ZUXFAN, ¿no? El segundo ZUXFAN. Vale. El rey sigue progresando. Bueno, y ahora ya se ve muy fácil que vamos a llegar a apoyar la coronación del peón, ¿no? Bueno. Y aquí apoyamos la coronación del peón. Bueno, ahora nos pide repetir la variante. La verdad es una marcha del rey que en principio es bastante sencilla, ¿no? Amenazamos a entrenar H6. Ahora aquí este ZUXFAN por aquí. Y sabiendo el... Lo bonito aquí es saber por qué no nos lo puede evitar, ¿no? Por qué no puede mover el rey. El alfil es demasiado obvio, ¿no? Simplemente, bueno, pues vamos así. Y una vez más, acordaos que... Hace mucho que no hacíamos estos ejercicios, pero... Pide tres veces, repetirlos tres veces, ¿vale? Para fijarlos bien en la memoria. Bueno, aquí perdemos el tiempo. Ahora explicamos un poquito qué es esto, para quienes no sepan qué es este libro o qué estamos haciendo aquí. Bueno, simplemente acabo. Y me dirijo a... C8 y ahora voy a coronar el peón. Bueno. ¿Qué es esto de los cienfinales que hay que saber? Por si alguien es nuevo o no lo había visto nunca. Vamos a abrir el chat un poquito. Aquí está. Los cienfinales que hay que saber es un libro, un libro de finales de ajedrez, como su nombre, pues, sugiere más que indica. Pero esta es una versión digital. Es la versión digital de Chesebol. Es el libro del gran maestro José José de la Villa. Un libro que a mí me gusta mucho porque recoge cienfinales que a alguien le puede parecer. Bueno, es que cienos son muchos. Pero es que son cienfinales que, como su nombre muy bien define, hay que saber. Esos cienfinales son muy importantes. Todo el mundo debería saber, incluso hay grandes maestros, gente que juega a torneos a nivel profesional que no lo sabe todos. Como, bueno, demuestra en el libro el propio Jesús. No es algo que él se inventa, sino que con datos lo demuestra. Con la objetividad de partidas, partidas de ritmo largo, no son partidas blitz ni mucho menos, partidas clásicas, en las que hay grandes maestros en las que demuestran que no saben esos finales. Entonces, imaginaos, si incluso hay profesionales que no lo saben, pues para nosotros cienfinales es muchísimo. Si sabemos bien esos cienfinales vamos a tener un nivel muy alto. Ventajas de la edición de Chesebol. Pues que nos permite, con esta forma de ir refrescando del entrenador de juegas de Movie Trainer, y Movie Trainer, no sería Movie, sería películas Movie Trainer, y esta forma de aprender, la verdad es que me parece que ayuda mucho. Entonces, bueno, pues yo tengo también la versión en papel, pero me parece que esta versión está muy bien. Yo os la recomiendo. Y bueno, vamos a echar una ojeda por aquí al chat y también no perder de vista el café. Vamos a ver. Saludos a los amigos colombianos y, por supuesto, a todos feliz año, que es verdad. Que hemos encontrado hoy un rátido, pero estamos en Año Nuevo. Pues bienvenido de nuevo, José Antonio. Saludos desde las Cataratas del Niágara. ¿En la frontera entre Estados Unidos y Canadá? Nunca he estado ahí, pero es más, yo creo que me suenan por la película de Superman, que es la... ¿Cuál es en la que van ahí a...? A ver, vamos a pensar un poquito. Es en la 2, creo, Superman 2. En la que van Clark Kent y Doislein a las Cataratas del Niágara. Ahora mismo no... No me acuerdo exactamente, creo que sí, creo que es en la 2. Ah, a ver, que me sale un anuncio aquí, lo quitamos ahora. Ahí está. Pues no lo sé, la verdad. En una tienda especializada, pero igual en internet hay posibilidades de que te lo envíen a casa Fabián, que nos pregunta por dónde comprar el ajedrez. Yo también os he echado menos, hombre. Sí, efectivamente, tenéis a Luisón y a muchos más, ¿no? Luisón, por cierto, bueno, ya me lo habéis dicho vosotros y también lo he comprobado que no era una broma con él, que ya me ha dicho que abandona Chess.com, pero que se va a seguir dedicando al ajedrez. O sea que me imagino que le tendremos por YouTube también. Pues sería una buena idea. Si tuviese tiempo, sí que estudiaría como sugiere Patricio por ciclos los libros de Chepol, porque yo creo que es lo que hace potente esta aplicación o este sitio web. Así que habéis visto la foto de Champagne. Pues así podéis comprobar cómo ha crecido este año. Desde que la conocisteis siendo un pequeño cachorrillo, que pues no sé cuánto pesaría cuando la conocisteis, pero menos de 10 kilos yo creo. Y ahora ya pesa 32 kilos. Efectivamente, muy bonita la nubia azul, ¿no? La hemos puesto varios días estos días. Un saludo al amigo Lino de Venezuela, el doctor Lino García. Sí, podría descargar la música, pero bueno. Como voy improvisando, pues no lo tengo preparado. Pero es buena idea, Ángel. El café turco es el que lleva muchísimo azúcar. Nunca he probado un café como tal, ¿no? Que me digan, esto es café turco. Creo que es indiferente. Hemos hablado de esto, Julio, hace poco. Que me remito a lo que decía un experto como Mark Woresky, ¿no? Yo no voy a sentar cátedra sobre estas cosas, pero os refiero pues lo que dicen gente que sí sabe, ¿no? Y Mark Woresky decía que consideraba totalmente indiferente estudiar frente a un tablero físico. Un tablero, yo digo de madera, me refiero a un tablero físico. O en el ordenador. Así que era totalmente igual. La cosa es estudiar, la cosa es hacerlo, ¿no? Donde más como se encuentre uno. Entonces no recomiendo ni cogerlo físico ni cogerlo online. Ahí a gusto de cada cual. Me gusta la opinión de José Luis Morales en este sentido. Quizás sea más fácil el chesebol, pero bueno, depende de cada cual. La música que está sonando de fondo, simplemente he puesto música clásica sin derechos de autor y lo que sale lo he puesto ahí. Me ha gustado el concierto de Año Nuevo, aunque no lo he visto entero. Un poco triste el tema del público, ¿no? Bueno, pues café lo he tomado de todas las formas, ¿no? Pero en principio, hombre, si tengo que elegir, prefiero un espresso, ¿no? Bien sea pues hecho con una máquina clásica de espresso o incluso también el de cápsulas. El de cápsulas, como dice Daniel, pues también es una opción muy buena, ¿eh? Si la gente no se quiere complicar, el de cápsulas permite hacer un espresso a nueve bares muy consistente. Y la verdad que, pues incluso como decía una vez Hoffman, James Hoffman, que fue su día en los años 2000, fue campeón del mundo de barista. El 90 y pico por ciento de la gente no hace con una máquina y su molino en casa mejor café que el que sale de una cápsula de estas de Nespresso, ¿no? Entonces es una cosa también para pensarlo porque, claro, para poder hacer un buen espresso se necesita un molino muy bueno. No tanto la máquina, que la máquina, bueno, pues como dice un amigo mío, solamente calienta agua. Y, claro, con lo que sobre todo se hace el café es con el molino y entonces normalmente la gente en casa no tiene molinos tan buenos y por eso puede ser una buena opción las cápsulas. Pero bueno, para tomar café en grandes cantidades, pues el café de filtro y también café de Italia, estas cosas, pues permiten beber mucho más café, ¿no? Sin taquicardizarnos. Silvia pregunta que ¿qué es Chesebol? Pues Chesebol es esta página en la que estamos ahora. Es una página que tiene una interfaz que permite leer libros de ajedrez con ese tablero digital que vemos en pantalla y también tiene una forma de ir estudiándolos, de ir repitiéndolos, que las partes que peor te sabes te las va preguntando con más frecuencia. Y también tiene su propia tienda de libros, de algunos propios y otros de terceros. Yo lo conozco hace años esto, pero en el último, creo que en el último año ha cogido un espaldarazo muy grande porque ha sido adquirido por el campeón del mundo, Magnus Carlsen, por la empresa que tiene Carlsen para este tipo de inversiones, pues ha comprado Chesebol. A ver, que me pongo el día del libro para comenzar el ajedrez, siempre recomiendo el mismo, ¿no? El Tratado General del Ajedrez de Roberto Grau, pero siempre os digo lo mismo, que quizás estoy un poco anticuado en ese sentido. Es un libro que dentro de poco va a hacer 100 años y, bueno, pues se dice pronto, ¿eh? Nunca pensé que iban a pasar 100 años desde el Tratado General del Grau, pero dentro de poco, pues los cumplirá. No, lo de Luisón me ha sorprendido mucho, pero me ha dicho que quería buscar otros proyectos y eso, y que se va a seguir dedicando al ajedrez. Pero claro, efectivamente, es como que uno ya une ahí ese nombre a Chese.com, es Luisón, ¿no? Es como, no sé, también Chese24, la imagen de Pepe, también están como muy unidas, ¿no? Entonces, no sé si sorprende. No sé. No. 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 ¿Qué pasa con el café? El café había servido de moneda en la antigüedad. Otras, vamos a llamarlo especies, pues sí que sirvieron de moneda. La sal, por ejemplo, ¿no? De ahí el salario, el nombre de salario, lo más típico, pero desconocía que el café también había servido de moneda. Silvia dice que su café, que es muy bueno, lo hace con una cafetera italiana de toda la vida. Bueno, ahí es importante para el café de la italiana, ya sabes, una molienda un poquito más gruesa que la del espresso y tampoco tiene más secreto. Llena del café hasta el límite indicado por el fabricante. Cerrar bien la cafetera y ponerla a un fuego, me imagino que más o menos medio, esperando a que se haga la magia. Una cosa que tiene la italiana muy interesante es que llena la cocina del aroma del café, ¿no? Por la forma de hacerse. El problema de grau es que está escrito en notación descriptiva. Bueno, eso se puede ver como un problema o no, pero también es cierto que existe ya, eso sí estoy seguro. Existe una versión de grau hace años ya, que está en lenguaje este otro, el algebraico. ¿Qué tal, Pedro? Un saludo. Bueno, ¿os parece si continuamos un poquito aquí? Venga, pues vamos a hacer otro de estos que me quedan. Bueno, aquí sonando el famoso Can Can, que luego estaba haciendo en memoria y cuando estuve en el concierto de año nuevo, el Palau, ya el tiempo pasa muchísimo. El año pasado lo tengo perdido totalmente. No fue el año pasado, sino que creo que fue hace dos años. En el paso de, no del 19 al 20, sino del 18 al 19, si no me equivoco. Pero, no lo tengo del todo claro, pero creo que sí, ¿eh? Sí, tuvo que ser del paso del 18 al 19. Es cuando os decía que se acabó el concierto con esta pieza, con el Can Can. Vale, ¿qué es esto? Un error del negro. Vale. Y hay que hacer este E7. Vale, que es incomestible. Ah, bien. Sí, esto me suena, ¿no? Rey aquí, y ahora sí, torre aquí, Rey aquí, y no puede comer por ese, exactamente lo tenemos con la flecha, ¿no? Bueno, una posición sencilla también, ¿no? Y ahora nada, simplemente expulsamos la... la torre. Hacemos esta jugada. Para expulsar la torre de la última fila. Y ahora aquí... Bueno. E7. Atacamos la torre. Expulgamos aquí. Damos el hacke. Vamos aquí. Expulsamos la torre. Y ahora ya no puede evitar que coronemos, ¿no? Bueno, una vez más, vamos a verlo. Atacamos. Aquí, importante esta jugada. No tiene hacke en D8 porque el peor no lo evita. Y no puede comer por ese torre F1. Ahora, damos el hacke para separar el Rey. Atacamos la torre. Importante esta jugada. Aquí hay que saber ganar, por supuesto, el final de dama contra la torre, ¿vale? Porque nos puede hacer torre por A1, que es quizás lo más práctico. Yo aquí, si soy negra, hago torre por A1. Y después de esta, doy hacke en A7. Me pongo con la torre aquí y me pongo a defenderme a ver si sabe ganar el final de dama contra torre. Pero bueno. Así, como curiosidad, lo menciono. Y bueno. A ver qué otras variantes me quedan por hacer aquí. Uf, estos son muy complicados. Estos finales de peor en alfil y torre. Me da incluso un poco de pereza ponerme ahora a mirar esto. Sí, nada. Esto habría que mirarlo con más calma. No voy a hacer ahora este tipo de final. Son muy complejos estos finales. Ya os digo. Vamos a revisar alguno, pero de los que ya tengo hechos. A ver. Para que veáis algún final más sencillito. Bueno. Digo sencillito y nos encontramos con estos. Pero bueno. Que no son tan, tan, tan fáciles. Pero vamos a ver. Aquí creo que si el peón llega a quinta. Que no hay problema. Porque no puede evitar que el rey se cuele a apoyarlo, por ejemplo, en g6, me imagino. O en e6. Por ejemplo, f4, mueve el alfil. Y luego, rey e5, rey f5, según lo que haya hecho. O rey e5 también. Rey e5, mueve el alfil. Hago f4. Sí, me da jaque, pues rey e6. Y si no, f5. Rey e5 es la que yo creo que haría aquí. Debe haber varias, ¿eh? Dice incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Me extraña. Yo no me creo que rey e5 no gane. F4 sí. ¿Pero por qué rey e5 no? Me cuesta creerlo, ¿eh? Igual, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero yo creo que rey e5 que gana. F5 alternativa, dice. No sé cuál quiere la alternativa. ¿Qué pasa? Que quiere clavarme aquí con un alfil g3 o algo así. No tiene sentido eso, ¿no? ¿Qué hay de malo, por ejemplo, en rey e5 o rey f5? O rey d5, incluso. No sé, no he entendido muy bien esto. No sé, no he entendido muy bien esto. Y por qué hay que mirarlo ahora, ¿eh? Cuando acabe, tengo que revisar por qué dice que esto está mal. Vamos a ver. F4 y no lo menciona. No pone por qué. Vamos a darle a analizar. Pero claro, una jugada antes. No. Ah, no, no, no. Esto está mal. A ver. Tengo que darle a analizar aquí en esta posición. Me cuesta pensar que... Las blancas ganan. ¿Cuál hice yo? Que ya no lo recuerdo. Rey e5, ¿no? Sí, rey e5 gana también, ¿veis? Está en la table base. Es un error del libro. Bueno, el libro no es perfecto, ¿vale? El libro se supone que está bastante analizado con la... ¿Table base? ¿Qué es la table base? Son las tablas de Nalimov o esas otras tablas que hay de finales que tienen como resuelto el ajedrez. Aquí ya no es cálculo, ¿vale? Esto es la resolución del ajedrez. Tampoco me voy a poner a explicarlo aquí. Lo podéis buscar seguramente en internet, en la Wikipedia o en algún vídeo de YouTube. Seguramente que explica exactamente qué son las tablas de... Estas tablas de Nalimov o las tablas de finales. Que hay varias tablas ahora. Pero bueno, lo que tienen es como resuelto el ajedrez. Aquí ya no es un cálculo de ordenador, sino que se sabe que con esta... Las blancas ganan en X jugadas. Dicen, jaque mate en tantas jugadas. En 40 y tantas jugadas o lo que sea. Pero si se sabe que gana, haga lo que haga el negro. Y claro, rey e5 gana. Es que ya me parecía raro que rey e5 no ganase porque es totalmente indiferente. La cosa es lograr llegar con el peón a quinta, ¿no? Pero bueno, sin más. Vamos a ver. Otro que haya por aquí. Juega a las blancas. Ah, este es famoso. Este lo... Ahí sale un anuncio aquí, ¿no? Vamos a quitarlo. Aquí hay que evitar esta jugada porque con esta jugada me ganaría fácil. ¿Vale? No podría contener los dos peones con el alfil. Entonces, en primer lugar, pues voy a poner el rey en casilla blanca. Vale, y ahora la cosa es cómo detener este peón. Esto es muy bonito. Porque fijaos, la cosa es que cuando... Si él avanza el peón así, simplemente, entonces meto el alfil aquí y se lo tengo parado totalmente. Entonces necesita ir con el rey a apoyar el avance. ¿Qué pasa? Que en cuanto ponga al rey delante, entonces lo que hacemos es atacar el peón desde detrás. ¿Y cuál es el problema? Que no va a poder avanzarlo porque si hace esta jugada, mantengo la clavada. Y si se quita, entonces vuelvo otra vez aquí. Ya veréis, es bastante divertido esto. Me toca jugar. Por ejemplo, pierdo un tiempo aquí. ¡Uf! ¡Qué dolor! Me he equivocado. Había que poner el rey en D1. ¿Por qué? ¿Por qué había que poner el rey en D1? ¡Ah! Sí, claro. Porque si no me maniobra, me triangula en... Perdón. Me da culpa. Un error garrafal. Porque si no me triangula por C2. Claro, si vengo aquí y vengo detrás... Ahora os lo enseño. Claro. Fijaos. Si alfil aquí o esta, viene aquí. Y entonces ahora, si yo me pongo detrás, hace esta. O sea, amenaza avanzar y luego se mete aquí. Claro, no tiene... Me he equivocado aquí. Bueno, no pasa nada. Es bueno para ir refrescando todo esto, ¿no? Vale. Aquí lo que tengo que hacer ahora es mantener alfil en la diagonal para que si avanza, poder hacer alfil B1, ¿no? Por ejemplo, esta. O dice alternativa. Bueno, pues aquí. Sigo, no hay problema. Tengo que estar dispuesto a hacer esto. Aquí. Y ahora, cuando está aquí, ahora no le puedo dejar hacer rey aquí, ¿vale? Porque entonces avanzaría el peón. Entonces ahora tengo que atacar el peón desde detrás. Y ahora lo que tengo que hacer es mantenerla clavada. Por ejemplo, esta. Ahora, ¿qué amenaza? Avanzar el peón. Pues entonces vengo a la diagonal. Y por fin, pues meto el alfil aquí. Y ya está. Con esto son tablas. Entonces, ahora sí. Cuidado, cuidado, cuidado. No cometer el mismo error que antes, ¿vale? Ahora tengo que hacer rey aquí. El rey tiene que estar aquí. Esto que no se nos olvide, ¿vale? A mí se me había olvidado completamente. Y bueno, pues sin más, ¿no? ¿Alguna cosa más que enseñar desde final? No, creo que no, ¿no? Bueno, alfil G6 es lo mismo. Un error por lo que os había comentado, ¿no? Aquí está la variante. ¿Por qué no se hace esto, no? Ahí está. Entonces, muy importante venir con el rey aquí, ¿vale? Y, perdón. Aquí a D1. Porque es también importante controlar la casilla C2. Pero bueno, sabiendo esto, pues podemos hacer tablas este final que está muy bien, ¿eh? Porque son dos peones de menos con alfiles de distinto color. Y sacar aquí unas tablas es un súper resultado. Pero hay que tener un poquito de técnica, ¿no? Sobre todo saber estas dos cosas. Que el negro aquí puede tener dos amenazas. Una amenaza es hacer rey aquí. En cuyo caso, lo que hay que hacer es atacar el peón para que el rey no se pueda separar del mismo. El tema de las nutrias. Y la otra amenaza que puede haber es... Vamos a ver. Vamos a ponerlo bien aquí. Ahí. La otra amenaza que puede haber es coronar el peón, avanzar el peón, ¿no? Y en cuyo caso, cuando amenaza avanzar, nosotros tenemos que estar dispuestos a poder meter el alfil aquí. Entonces, en el momento en el que vemos que puede avanzar, venimos aquí. ¿Por qué? Porque después de peón aquí... Imaginaos que aquí hacemos... ¿Por qué perdería, por ejemplo, esta? Porque esta sería mala. Imaginaos, alfil aquí. Vamos a verlo. Venga. Para acabar este problema, vamos a ver esto. Si hago alfil aquí, avanza. Vale, con el rey no puedo venir, porque entonces me corona al otro. Entonces tengo que venir con el alfil. Pero en este caso, entonces, me meteré aquí y ya nos va a coronar. Entregamos el alfil por el peón, pero luego nos gana con este. ¿Vale? Entonces, importante eso. Bueno. Vamos a ver por aquí el chat. Que el cacao también se usaba como moneda, pues. También lo desconocía, por supuesto. Vamos a ver. Pues sí, me imagino que se podrá usar alguna cosa para quitar los anuncios, pero no... No sé, no tengo instalado en el móvil algo así. Simplemente estoy usando el móvil para reproducir. Nos hace una recomendación literaria de Ariel Ángel, que nos recomienda el mal de Corcira, el último de la saga de Bevilacqua, de Lorenzo Silva. Pues no la conozco. Sí que conozco a Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, si no me equivoco. Porque Lorenzo Silva, yo creo que incluso le vi una vez en persona, ¿no? Lorenzo Silva hizo el... Puede ser el guión de... Bueno, el guión... La flaqueza del bolchevique, ¿no? Que se llevó al cine. Y si no me equivoco, sí que le vi una persona una vez en un ciclo de cine en el que se proyectó la película de Luis Tosar. Creo que es el mismo autor, ¿eh? No. Pues me alegro, Avenger, que hayas estudiado y hayas conseguido resultados. Eso siempre, vamos, da mucha moral, ¿no? Efectivamente, Orfeo a los infiernos, ¿no? La famosa historia de Orfeo y Eurídice. Eurídice, ¿no? Ah, pues Daniel nos dice que ha comprado este mismo curso hace dos días y que espera aprender mucho con él sin duda, ¿eh? Porque es un curso buenísimo. La música ahora quizás está un poquito baja. Esta marcha fúnebre de Chopin, a ver si ahí se escucha mejor. Bueno. Bueno, pues venga, vamos a hacer otro probleminha más de estos de finales. Todos estos, ¿eh? De alfiles de distinto color. Aquí creo que es interesante el hecho de que no puede evitar que el peón viaje a E6, o sí. Bueno, creo que quitaría el alfil de aquí para poder... Vale, y ahora hacerle un Fuxuan, ¿no? Alfil E3 o alfil D4. Alfil E3, por ejemplo. Vale, entonces ahora el peón viaje a E6. Y a E7, ¿no? Bueno, dice alternativa. Pues no sé, trae el rey. Y hará un jaquecillo por aquí. Y trae el rey. Y ahora simplemente, bueno, pues poner el peón aquí. Y traer el rey para avanzarlo, ¿no? Creo que no me equivoco. Si hago aquí esta jugada... A ver, que no quiero caer en el otro final, ¿no? Tengo que tener cuidado porque puedo estar jugando el final que os acabo de enseñar ahora al revés, ¿no? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ah, no, no, porque el alfil no es del valor de la casilla de coronación del peón caballo. No, no me va a poder hacer esas tablas metiendo el alfil aquí. Aquí creo que puedo avanzar el peón sin peligro. No obstante, aquí lo interesante sería saberlo seguro, ¿no? Saber la ciencia cierta. Vamos a ver. Meter alfil en B7. Yo pongo... Si pongo el peón en B6, delante del rey, y meter alfil en B7, ¿cómo rompo esa estructura? No lo veo. ¿Cómo puedo romperla? Ya. Ya, 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 ya. Aquí creo que... Había que hacer algo poniendo el... ¿El alfil en A5, puede ser? No me acuerdo bien de esto. Bueno, y si pongo el rey en A5, simplemente... Con el rey en A5, apoyo el peón hasta... O en A6, por ejemplo. Hago B5, rey A6. ¿El alfil ahí? No. No. Se me mete en B7, ¿no? ¿Y cómo lo saco de ahí alfil? ¿Y cómo lo saco de ahí alfil? Hmm. 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 El amor es un niño de bohemia, un chico de bohemio. La mujer es un fan de bohemia, decía Carmen. ¿Cómo hacemos aquí? La mujer es un niño de bohemia. No me acuerdo ahora cómo romper aquí la defensa. Pongo el peor en b6, llevo el rey a f6, mete el rey en e8. Ah, y tengo rey a6, ¿no? Tengo rey a6 cuando meta el rey en e8. Y voy a d6 y ahí ya entro, ¿no? D6, sí, ya entro en c7. Vale, sí. Nada, me estaba costando una, no sé, muchísimo ver esto, ¿no? Que no pasa nada. Que rompo así. Porque, claro, me voy aquí. Le obligo a detener ahí. Aquí, por ejemplo, no sé, hago... Alfil aquí. Alternativa, me hice. Ah, aquí seguramente es cuando es bonito llevarlo aquí, ¿no? No. ¿Cuál quiere hacer aquí? A ver. Bueno, pues esta. No me voy a dejar el peón. Aquí sí que el alfil era a a5, ¿no? Esto es. Y ahora, esta bonita dominación del rey. Vale. Esto más o menos me acordaba de el alfil en a5. Pero, claro, lo que no lograba ver era esto, ya. Veréis por qué estaba pensando tanto al principio. Estaba pensando un montón en esta posición. Vale, aquí. Estaba pensando muchísimo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, esto. Porque no veía cómo romper esta fortaleza. O sea, pensaba, claro, si se viene aquí, por ejemplo, alfil aquí, ¿no? Y no veía cómo romper esto. Pero, claro, el problema es que llevo el rey aquí. Amenazo rey f7. Vais a ver. Por ejemplo, él se queda... Aquí. Ahora, al amenazar esta, él tiene que hacer esta y hago esta. Y ya entro aquí. Que era lo que me costaba ver. Claro, esta posibilidad no existe cuando nos está deteniendo el peón una fila más atrás. Que era el final que habíamos visto antes. Con el alfil, por ejemplo, de este color y el peón en el 7, ¿no? Pero, bueno, interesante esto. ¿Cómo vamos con el café? Pues poquito queda ya, ¿eh? Vosotros, ¿qué tal? ¿Estáis tomándoos un café? ¿Estáis tomándoos un té? ¿Una infusión? ¿De otro tipo? No, no, Silvia. Cuando hay alfiles, las reglas de las casillas críticas de las peones típicas del final de rey y peón contra rey no son aplicables. Jorge dice que olvida mucho sobre mitología. Ahora que recordamos a Eurídice y a Orfeo. A ver si me deja antes algo. Aquí me estáis diciendo, ¿no? Dolce Gusto, otro café de estos de cápsulas. Vino blanco. Agua. Cascarilla bien calentita. El doctor Vilches dice que se está tomando un buen café cubano. Hombre, y Daniel nos da envidia, ¿no? Nos dice que está picando un poco de jamón. No, la diferencia entre té y infusión. Decía infusiones por otras infusiones distintas al té, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, roibos o manzanillas, metapoleos y cosas varias de estas. Por ejemplo, mate, como el que está tomando Jonathan desde Dinamarca. Hablando de mitología, que nos decían antes por ahí, bueno, la historia, por quienes no la conozcáis, no un poquito así a grandes rasgos, sé la historia de, y a ver si a alguien le suena otra cosa. La historia de Orfeo y Eurídice, bueno, Orfeo, sabéis que era famoso por su habilidad para la música, ¿no? Tanto para el canto como para la interpretación con las cuerdas de su arpa, ¿no? El famoso arpa de Orfeo. Y Eurídice era, pues, su amada, que desgraciadamente, pues, falleció, creo que en la historia, esa causa de la mordedura del veneno de una serpiente, ¿no? Creo que es una serpiente muerde a Eurídice y Eurídice fallece. Pero tanto la cría Orfeo, que desciende hasta el mismísimo Hades, ¿no? El inframundo dominado por los territorios de ese rey del inframundo de Hades. Y Orfeo le toca, le toca el arpa, le canta para él, interpreta su música y le conmueve. Y consigue que, pues, que perdone a Eurídice, ¿no? Que la devuelva al reino de los vivos, ¿no? Al otro lado de la laguna Estigia. ¿Qué es lo que pasa? Que dice que con una condición. Porque, claro, Hades no deja de ser bastante malvado, ¿no? En este sentido. Y él sabe que algo va a pasar. Y ningún alma escapa del inframundo. Y entonces le dice, bueno, que sí que le permite que Eurídice regrese, pero con una condición, que es que no se gire para... No mire atrás hasta que no hayan vuelto de nuevo al otro lado de la frontera, ¿no? Al reino de los vivos. Pues, ¿qué pasa? Que cuando están llegando, están a punto de llegar, pues, Orfeo, pues, mira hacia atrás. No recuerdo ahora mismo la historia, si hay algo que haga que le llame, ¿no? Alguna cosa, algo pasa. Pero la cuestión es que no se aguanta, mira hacia atrás. Y entonces en ese momento, pues, ve a Eurídice, que última vez Eurídice la ve y desaparece, se esfuma, ¿no? Y entonces ahí ya era la última oportunidad. Ya no hay segundas oportunidades con Hades. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no vuelve? Y le toca de nuevo, le canta otra vez y dice, esta vez sí, no. Y ya no hay segundas oportunidades y la pierde para siempre, ¿no? Y ahí... Jorge añade el dato de que Hades que estaba enamorado de ella y que por eso se la quería quedar. No iba a dejar que Orfeo la recuperase. ¿Por qué digo que esta historia a alguien le recuerda a otra historia, no? Hay algo parecido. Una pista. No ya en la... ¿Cómo se llama? En la mitología, sino en la historia sagrada. Quienes hayáis estudiado historia sagrada, hay un pasaje que evoca, en cierto modo, esta historia de Orfeo yurídice. ¿Alguien se acuerda? Jorge no va mal. Y Josep, bueno. No es exactamente una petrificación y no, no es Pompeya, pero también sí, también cenizas y fuego lloviendo desde el cielo, pero no en Pompeya. Muy bien, muy bien, Javier. Efectivamente, la mujer de Lot, que cuando Sodoma y Gomorra son condenadas, se permite salvar a Lot y a su familia, pero se les ordena no mirar atrás, no mirar atrás para no ver esa destrucción del fuego y la ceniza que caían sobre Sodoma y Gomorra. Y la mujer no logra aguantar la curiosidad, mira hacia atrás y queda convertida en, no en piedra, sino en estatua de sal. No sé si recordabais la historia de la estatua de sal. Ah, sí, de Daphne y Apolosi. No recuerdo el soneto entero, pero sí algo así como a Daphne los, ¿qué decía? Los brazos le crecían o algo así, cuando se iba convirtiendo poco a poco en árbol, ¿no? Sí, Farley, es lo que estamos comentando ahora. Es la historia de Sodoma y Gomorra y cómo la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Efectivamente, a Daphne ya los brazos le crecían, yo es el, solamente recuerdo ese verso, ¿no? Por lo menos ahora mismo así. Spain dice que está en otra forma de jugar al ajedrez, que es clásica. Puede ser, yo no lo considero malo eso. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio y hacer quizás alguno de táctica. Aquí en el método el pájaro carpintero. Vamos a ver aquí. A ver qué sorpresas nos trae hoy el pájaro carpintero. Bueno, tenemos una damisela en apuros ahí, ¿no? Esa dama está en problemas. Pero vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, se me ocurre que el caballo está un poquito sobrecargado, debido a que es el que sujeta la torre en H7. Y por lo tanto, una jugada posible podría ser torre de 7. Tiene mucho sentido torre de 7. Debido a que, por ejemplo, si hace rey e6, tengo alfil g4, que prácticamente fuerza al mate. Tiene caballo por g4, perdón. No esta flecha, quitamos esta flecha. No la puedo quitar. Bueno. Torre de 7, rey e6, alfil g4, caballo por g4 y dama por h7 ganaría, ¿no? Por lo tanto, ante torre de 7, tendría que pensar rey e8 o dama por, ¿no? ¿Por qué? Porque caballo por también parece como que queda automáticamente resuelta ante dama por h7, ¿no? Pudiendo comer la torre. Por lo tanto, torre de 7, vamos a ver rey e8. Torre de 7, rey e8. El alfil está clavado en este caso, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? Pues dama por caballo, simplemente. Así que, torre de 7, dama por d7, ¿no? Yo creo que es lo único que me queda por ver. ¿Qué pasa? Que ahí entonces puedo tratar de hacer alguna jugada intermedia. Una jugada interesante, no sé si será la que acaba haciendo al final, pero una jugada interesante puede ser dama por caballo jaque. De tal suerte que después de rey por dama, recupero la dama y estoy amenazando coronar. No obstante, lo podría evitar bastante fácil, ¿eh? Con alfil e7, entre otras. Pero otra posibilidad, después de dama por d7, y quizás esta segunda más interesante, es dama por torre. ¿Por qué? Porque ahora seguimos manteniendo la ventaja material de una calidad. Si hace caballo por, simplemente haría peón por dama. Y si con su dama, pues trata de hacer alguna amenaza, por ejemplo, dama de 2, que parece que me ataca mi dama, que sigue atacada por el caballo de f6, y mi torre, simplemente tendría dama h1, poniendo a salvo ambas piezas. ¿Puede comer en a3? Sí, puede comer en a3, pero yo entonces también empiezo a golpear. Dama por e5, torre por e5 jaque, luego dama e1 defendiendo b4, bueno. Tengo algunas cosas. Así que, torre d7, creo que es una grandísima jugada. No obstante, bueno, como siempre, ante una jugada buena, seguimos buscando a ver si hay algo mejor, pero me extraña, ¿eh? Que haya algo mejor que esto. Torre por e5, dama por e5. Torre d7, no, no tiene sentido eso. ¿Esto qué es? ¿La meditación o cómo se llama esto? Ah, no, monen mutu. Es bonita esta pieza también, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, pues, torre d7. Sin más. Entrada por dama por torre, ¿no? Incorrecta. Torre por e5. Oh, torre por e5. ¿Cómo se me escapó esta? Claro, torre por e5. Muy sencilla, ¿no? La verdad que... ¿Cómo no vi esto? Porque ahora... Sí que le voy a coronar aquí el peón este. ¿Qué falló esta? Torre por e5. Bueno, dama e6. Pero... Pero, 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 pero... A ver, luego tengo que analizar la otra a ver por qué no valía, ¿eh? Vamos a ver aquí. Si como la torre... Dama por peón por... Es que con el peón, al comer de peón, abre la séptima. Entonces no puedo hacer, por ejemplo, dama por ic7. Que es lo que me gustaría hacer. Porque abre la segunda fila y para el peón. ¿Qué puedo hacer aquí? Ah, ya. Coronar otra dama, quizás. Torre por peón por... Coronar otra dama y quedar con dama contra torre y pieza. ¿Puede ser eso? Torre por peón por la Italia. Vivo el peón. ¡Suscríbete! No lo veo del todo claro Torre por, peón por C7 Torre por dama C8 Bueno, puede ser esto, ¿no? Y coronar aquí Vale Pero, a ver ¿Por qué no es buena la que yo decía? Aquí dama por torre No me lo creo No está analizada Vamos a ver Yo creo que aquí dama por H7 es buena Es buena, pero no tanto como Fijaos, el ordenador, la diferencia que da Bueno No, 0.5, ¿eh? No da tanta... ¿En dónde me equivoco aquí? No sé Yo creía que esto estaba Totalmente ganado Pero Quizás No es tan fácil Porque este peón lo va a defender bien Con el filen de 6 Bueno, no obstante Hay una Ventaja muy buena, ¿eh? 1-20 Es verdad que no es Una ventaja tan, tan... No es que no sea obvia ¿Cuál es la palabra? No es tan... Tan trivial, ¿vale? El resto de la partida con el otro es trivial Aquí todavía hay que seguir jugando Pero yo creo que ganaría el blanco igual, ¿eh? No obstante Torre por el 5 se me escapó Tenía que haber aquí pensado un poquito Un poquito más Pero bueno En fin No sé si vosotros lo habéis visto o no El torre por el 5 Vamos a ver un poquito el chat Está un poquito alto ahora, ¿no? Correcto La pieza anterior era la mañana, ¿no? Moon y mode Creo que se llama O mood En inglés Humor de mañana Se llama en inglés Pues desconozco La verdad Echa ese vuelo Si está solamente en inglés O si tiene traducción al español La playlist Simplemente escribí en YouTube Música clásica sin derechos de autor La bendición La bendición La bendición Tendrás que solicitarse Al ordinario del lugar Jorge Bueno, vamos con otro Vamos a ver aquí Uf Aquí apetece Y sacrificar En F7, ¿no? Pero, ¿cómo continuar? ¿Cómo continuar? G4 Quizás luego Caballo por F7 Rey por Hay que tener cuidado También con estas cosas A4 Pero Perdón A4 Pero creo que no llega ¿No? Porque es G4 Si A4 Por ejemplo Peón por Peón por Dama por Hackey Dama por D6 Así que G4 Es muy fuerte Si hace cualquier jugada Por ahí Peón por Y Recuperamos Si el rey Está mal en F7 Y si alfil G6 Dama por E6 Bueno, aquí creo que No hay mucho que hablar Esto es lo que me refería Con cualquier jugada Por ahí A F6 Por ejemplo Como este alfil Y Y sigo Sigo atacando ¿No? El rey está Ya Por los siglos De los siglos Per secula Seculorum Aquí en En F7 ¿No? Nada Este era sencillito ¿Eh? Vamos con otro A ver aquí Juan Blancas Caballo Atacado Ya A ver A ver qué mandat Se me ocurre aquí Por ejemplo La misma posición Pero con la torre En C5 La misma posición A que me refiero Con la dama Defendiendo aquí Por ejemplo ¿No? Dama 6 O dama B6 Y luego entonces Sería caballo por Caballo por Y dama por D5 El caballo está atacado Lo mueve Y no como la torre Está defendida Quizás eso no funcione Wagner me confunde Wagner me confunde Más señales Más señales ¿Qué puede haber aquí? G5 G5 Muy interesante G5 Me come el caballo Dama F6 Rey aquí Y torre H1 Torre H8 Esto es imparable Y el problema es que G5 Si peón por dama F7 Entra la dama Lo tengo Creo que Esta posición Ya no tiene secretos Para nosotros Muchachos Después de esto Caballo F5 Bueno Quizás pare Nada Pierde C6 Se le cae todo G5 Nada Aquí Se le cae esto No No es jugable esto Cuidado con No dejarme aquí nada Pero Pero Nanai De la China Vean por Haki Está destrozado aquí Si come Entra la torre Este me ha gustado G5 Es una idea Que No es habitual Y Estaba Un poquito Atendiendo A esta parte Del tablero Todo esto De aquí Y no estaba Mirando Para Para este Que no se nos No hay que Olvidarse Que el ajedrez Se trata de Darle mate A este Aquí A veces Se nos Olvida Un poquito Bueno Volvemos Al chat A ver Que Se cuece Por aquí En fin Serafin G4 G5 Estoy viendo Que dicen por aquí Jordi Muy bien Emanuel También Delcas Jesús Tienes 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 bueno venga, vamos con otra más a ver aquí hombre, así a bote pronto dama h6, dama por f8 y coronar una nueva dama no parece malo no parece malo eso incluso hay una idea que es luego un alfil h6 para dama f8 y si come el alfil dama h8 sería mate directamente algo así sus piezas están bastante torpes ahí también podría ser simplemente ir a darle mate dama dama h6 mueve el rey y buscar algo tipo alfil g5 alfil f6 puede ser simplemente parece eso muy muy contundente sí, la verdad que dama h6 alfil g5 ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? se le viene el mundo encima caballo e4 para evitar alfil g5 se deja la dama pero es que igual hasta no sé bueno, si es una tontería no comerla pero le podemos partir las patas al caballo con torre por e4 en cualquier momento y luego alfil f6 caballo d5 lo mismo se deja la dama y caballo d2 es jaque sí, cierto pero torre por e2 ¿y qué pasa? si come en a3 alfil f6 si come en e2 lo mismo alfil f6 continuo ahí ¿cómo puede darme continuo? hombre que me dé mate de alguna manera pero no llega ¿no? porque el alfil está en g5 caballo e2 torre por e2 dama por e2 alfil f6 dama e1 o algo así o dama sí, dama e1 rey h2 dama por f2 pero es que ya hay mate ya en el tablero no llega a hacer nada por f2 no sé me parece que esto es decisivo jaque y alfil aquí incorrecta ostras no vi la defensa aquí está fijaos nada por d4 error error importante esto es un error importante no haber visto esa ya la verdad que me cuesta creerlo aún así claro es que tiene un b4 le salva un b4 aquí que defiende el caballo porque si no tiene todo atacado porque si no simplemente aquí esta y coronar y cambiar pero pero no qué pena o sea que había que hacer simplemente la idea inicial fue la buena la de hacer esta aquí ayayay esto fijaos que aquí por buscar algo mejor bueno esto os lo comentaba que había este jaque que no lo podía comer por el si lo había calculado esto la verdad que mal no 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 sé por qué me dejé embelezar por esa alfil g5 alfil g6 será mucho más directo esto la verdad ahora que lo pienso yo creo que está calculando mal en falso porque yo creo que estaba después de dama de 8 que alfil h6 no estaba calculando como que era jaque creo que estaba pensando que tenía el rey en h7 si no es que si no me parece imposible no hacerla si yo creo que estaba calculando mal eso vi un fantasma estaba calculando con el rey en h7 entonces alfil h6 le daba como un tiempo más a él no no veía que era jaque y que después de rey aquí dama de f6 ya amenazaba a tenuna si no lo hubiese hecho claro si fue eso pues error error del fantasma aquí uno de los errores clásicos podéis ver la serie de si no sabéis a lo que me refiero la serie de los 7 errores del cálculo la tenéis en el canal ahí vais a ver ese y otro otros errores ahí muy bien poniendo la variante Flemmand Dreamer esta que acabamos de mencionar el error del pozo no el error del pozo fantasma más bien el error del pozo sería que faltó profundidad pero no no es profundidad aquí porque la variante la vimos entera llegamos a o sea dije esto de alfil h6 rey por dama h8 mat y tal no es el problema ese aquí no fue profundidad el problema fue el fantasma porque no estaba viendo la variante correctamente estaba viendo el rey en h7 en b en g7 ese fue el problema pues tenis ahora con la situación que tenemos bien poca bien poco vamos a ver vamos a ver si logramos resolver uno con precisión que hoy la verdad que está brillando esta pos ausencia caballo por f3 caballo por e4 perdón caballo por alfil f5 y como defiende el caballo con dama c2 no hay otra quizás entonces caballo por e4 caballo por torre f1 jaque rey c2 es única y alfil f5 y ya no hay manera de defender el caballo ¿no? puede ser no hay torre por c4 pero bueno torre por c4 hay torre c8 y sobrecargamos ahí esa torre creo que en exceso y ahora es indefendible el peón ahí a ver alfil dama de 3 habría a ver no me lo quiero acabar de creer caballo por e4 caballo por e4 me parece que es la la candidata que hay que mirar caballo por e4 caballo por e4 vale torre c1 única rey c2 única con sentido lo contrario pierde la dama bien y ahí alfil f5 creo que es la la candidata ¿no? no hay otra así fuerte no veo otra alfil f5 es la más fuerte torre por c4 parece que es única bien y ahora torre c8 es una candidata pero aquí puede haber más aquí puede haber más dama h4 también puede ser jugada porque el caballo está clavado y metemos más presión ahí al caballo en cierto modo también algunos rayos x sobre la torre de c4 puede ser puede ser esto ¿qué haría él ahí? dama de 3 aún así ¿no? la misma jugada que sugería antes dama de 3 ataca la torre de de f1 me gusta más torre c8 no obstante ¿no? por jugar con todas las piezas torre c8 a ver si me come torre por c8 nada alfil por e4 y si hace rey de 3 es rara pero por tener un poco definido qué hacer contra cualquiera nada rey de 3 haría torre por c4 rey por c4 y alfil por e4 vale nada entonces queda dama de 3 en realidad torre c8 dama de 3 y qué hacer ahí esto es como una especie de jazz ¿no? ¿qué es esto? ¿es un anuncio? no es que ha acabado la ahora esto es jazz sin copyright ha pasado de lista ha saltado a otra lista de reproducción también está bien esto ¿no? bueno eso quiere decir que si se ha acabado la lista que ya llevo un buen rato entonces vamos a pensar en ir dejándolo venga el último este caballo por caballo por torre 1 torre c2 alfil f5 torre por c4 torre c8 dama de 3 ¿qué hacer ahí? candidatas candidatas aquí alfil por e4 puede ser una esto obliga a dama por a dama por e4 el resto está todo clavado todo clavado pero bueno hace esa jugada y y se me acabó la diversión creo sí vale otra posibilidad torre por c4 torre por c4 dama por c4 y bueno ahí tengo la torre de f1 en el aire ¿cómo podría seguir? dama h4 ¿por qué? porque está clavado el caballo de e4 c8 inaccesible por el alfil de f5 si dama por f1 tengo alfil por e4 y alfil por h1 puede ser esa ¿eh? después de dama h4 ¿qué jugada puede tener? rey d3 para defender el caballo de 4 pero eso parece muy artificial eso se va a caer seguro por ejemplo alfil por e4 dama por e4 torre de 1 jaque y el tema de las nutrias el rey no puede sujetar a dama ¿no? si alfil de 2 torre por d2 creo que he calculado bien vamos a ver ahora lo veremos ¡no! alfil f5 directa vaya estoy fallando mucho ¿eh? ¿por qué era mala torre f1? dice que torre f1 fue jugada y trajo swift victory que es swift que no no me doy cuenta ahora mismo cómo se traduce esto debería estar ganando contra contra incluso una defensa más dura que lo que se jugó ¿no? pero la línea principal es más fuerte rey c2 alfil f5 dama g2 esta no la había visto la verdad pero aquí dice que mejor defensa es torre por c4 que esto fue lo que vi yo a esta dama aquí y torre a1 uff esto ya se me escapa esto yo ya no lo había visto yo había visto a aquí yo había visto torre por dama por y aquí os decía dama h4 bueno ahora lo analizamos todo un poquito pero bueno alfil f5 dice ¿no? ¿alguien sabe exactamente cómo se traduce swift? swift suena como algo positivo ¿no? pero ahora mismo no me doy cuenta de que es swift esta aquí y no sé la verdad se me escapa porque puede ser malo lo otro la otra variante aquí creo que dama h4 y torre c8 sí torre c8 aquí ¿no? bueno contra esto como aquí como aquí nada sí esto esto lo fa pero esto me cuesta creer que esto no sea bueno vamos a ver lo que dice el ordenador me imagino que sí ¿no? que bueno sí las dos ganan 2.30 a mí me vale 2.30 el otro es casi 5 4.96 pero bueno esta a mí me sirve aunque sea menos fuerte ¿no? qué curioso porque yo pensaba que esto bueno ahora baja un poquito ¿no? torre aquí yo aquí había visto torre c8 dama e3 yo aquí pensaba hacer torre por fijaos que ya es la la segunda mejor ¿no? aquí la que decía la máquina que era torre a1 ¿no? está brutal torre a1 pero bueno torre por más prosaico que era lo que yo había visto dama e4 controlando aquí esto como os decía dama por alfil por e4 jaque la rey se mueve y como y como aquí no hombre ¿qué queréis que os diga? a mí esto me vale estoy contento con haber analizado esto calculado esto porque para mí esto sirve me parece que está ganando igual pero es verdad que quizás no sea tan decisivo como el otro el otro era muy muy fuerte un poco difícil de ver también la diferencia ¿no? porque parece más obvio que está la torre mejor en f1 pero bueno así son las cosas y así se las hemos contado ahora no recuerdo si era Jesús Sarmina tengo que arrascar el que lo decía bueno vamos a ir un poquito al chat Swift Victory es rápida ¿no? como era algo positivo efectivamente como una victoria rápida efectivamente traducción aquí está Quick Rapid mhm 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 Gracias. Bueno, pues hasta luego, Silvia. Hay que hacer un poco de deporte, efectivamente. De vez en cuando está bien. Ya sabéis que ahora incluso están estas alertas, estos gadgets electrónicos que recomiendan más o menos cada 30 minutos o así, levantarse un poquito, sobre todo cuando estéis en trabajo, si trabajáis en una oficina o algo de esto. O sea que me parece bien. No es que sean una buena opción, David, es que son la única opción, ¿no? No hay... O sea, uno puede pensar que está haciendo otra cosa, pero en realidad, aunque no conozca el nombre, aunque no sea consciente de estar utilizando los métodos de buscar las señales, las jugadas candidatas, etc. En realidad lo está haciendo, ¿no? Porque jugadas candidatas no es más que pensar qué jugadas vamos a hacer en la posición. Porque ¿qué pasa? Que un ordenador lo que hace aquí... Fijaos, aquí, por ejemplo. Para mí aquí hay dos jugadas candidatas. Una es o alfil F5 directamente o la otra es torre F1, ¿no? Y yo lo que hice fue, bueno, pues ver un poquito las dos. Alfil F5 vi que había más posibilidades como dama C2. Torre F1 me parecía que era todavía más decisivo, ¿no? Meto la torre en juego, le pongo el rey en una casilla que no es agradable, que luego me va a permitir aquí meterle fuego por la columna alfil dama. No sé. Entonces, aquí, las dos candidatas que selecciono son estas. Y las analizo un poquito, elijo una. Un ordenador no usa jugadas candidatas. Un ordenador calcula esta. Calcula alfil F8, calcula alfil H6, calcula alfil F6, calcula H6, calcula H5, calcula C3, calcula A5. Calcula todas las jugadas. Claro, como seres humanos, hay jugadas que no calculamos. Por ejemplo, alfil H6, alfil H8 o rey H8. No tiene sentido en esta posición. Ni siquiera las calculamos. No entran dentro de las candidatas, ¿no? Entonces, no es que sea, no es que considere un buen método, sino que es que no hay otro. Hay que hacerlo. Carrascal. Fue Carrascal, ¿eh? Lo que pasa es que nos perdíamos viendo las corbatas, efectivamente. La distracción, ¿no? Este es como el chiste de Eugenio de ¿qué autobús? Pues lo mismo con las corbatas de Carrascal, ¿no? A ver un momentito. Bueno, venga. Echamos tres partidillas en chess.com y lo dejamos. Es que veo que hay gente por ahí pidiendo que jueguemos unas partidillas. Pues nada, poco a poco. Por el orden de las jugadas candidatas hay que organizarlas por el orden de fuerza. Viendo primero las jugadas que fuerzan una especie de jaque mate o amenazan mate. Los jaques, las capturas. De esto hemos hablado en muchos vídeos de cómo calcular. Te invito a que eches un vistazo por el canal, que tenemos varios vídeos al respecto de esto. Bueno, pues sin más vamos a irakihs.com, darle a jugar. Y venga, pues si me retáis a un minutillo, aquí me salen Robert. Venga, vamos allá contra Robert. Pues parece que no mueve el amigo Robert. Ahí está. Pues vamos ahí con nuestra escandinava. Vamos a quitar la dama para que no nos la coma. Bueno, aquí podemos sacar primero el caballo. No hace falta tampoco clavar. Siempre me atacan en el alfil ahí, me molesta. Que no me dejéis vivir el alfil. Bueno, vamos a ponernos aquí. Mirando aquí. Me parece bien eso. Bueno. Está jugando muy bien aquí. Esa es un poco más dudosa. Vamos a enrocarnos. Y aquí si hago esto, rompiendo el centro. Uy, aquí se ha equivocado. Se ha dejado un peón muy importante. Ese peón es muy importante. Y bueno, pues vamos a ponernos aquí. Y ahora quizás cambiarse al fil. Vale. ¿Qué me quiere hacer aquí? Me quiere hacer un H5. Peligroso. Están aquí. Bonita para acabar. Comiendo aquí. Y se le cae el tiempo. Pero muy bien aquí, Robert, la verdad. Muy bien. Venga, vamos a jugar contra Vanegas. Y pan. Controlando D4 un poquito. Voy a sacar esta por aquí. A5 para no dejar hacer B4. Que le veo venir por ahí. Está jugando muy bien también. Está jugando muy bien también. Madre mía. Madre mía. Mucho nivel aquí. ¿Qué es esto? Y bastante rápido, además, también. Estoy aquí perdiendo un poco el tiempo. Porque no sé qué hacer. Aquí le amenaza un truquito. Se lo ha dejado. Menos mal. Porque si no... No sé, de repente ha jugado muy mal ahí, ¿no? Se ha equivocado con el ratón o algo. Porque está jugando muy bien. Y de repente ahí ya ha colapsado. Pero muy bien, Vanegas. Y vamos a jugar ahora contra Fitu. Venga, la última esta, ¿eh? Que si no, se nos hace muy tarde. Esto por aquí, por ejemplo. Esto por aquí. Enroque. Esta por ahí. Esto por aquí. Esto aquí. Y ahora un peón alante. Esto aquí. Uy, aquí se ha dejado esto. Puede ser. Tiene esto, pero le entrego, ¿no? Aquí le entrego aquí. Y no me gusta nada. Uf. Aquí se deja la dama. Aquí la posición ya es. Desastro, Loon. Esto para no dejarse la torre, pero no puede evitarlo, ¿no? Y aquí ya sale prácticamente mate. Uy. Me ofrece tablas aquí. No, se equivoco. Quería abandonar y le dio a tablas. Bueno, pues. Sin más ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito. El chat para acabar. A ver dónde lo hemos dejado. Efectivamente, apoyo a la moción de Kenneth que recomienda ver nuestra serie de los errores del cálculo. Enhorabuena, Diego, que es nuevo en el mundillo del ajedrez y ya tiene 1.100 de lo. No. Con mucho tiempo. No. No, hombre, lo agradable es poder estar aquí con vosotros, Pedro. No sé si, bueno, me alegro, si es recíproco, de verdad me alegro, pero yo la verdad que me lo paso muy bien. Sobre todo teniendo ahora un respiro estos días para poder tomarme aquí un café con vosotros. Preguntaba el otro día, Pedro, es verdad. No sé si conoces la publicación esta que mencionaba el otro día, la de los asesinatos del juguetero, un módulo de no solo rol para el... En principio para el sistema de hitos de la llamada de Chilú. No sé si le conoces. Me ha gustado mucho, la verdad. A quien os gusten estos juegos os lo recomiendo. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Yo la escandinava la juego y entonces, bueno, pues me parece que tan, tan, tan mala no será, ¿no? Bueno, pues ya lo vemos. Bueno, pues ya es mejor. tenemos aquí siguiéndonos a marido y mujer Jazz y el doctor Vilches este berrión también para ti Íñigo Caeso bueno pues ahí hay que hacer ejercicios de táctica Manuel si tienes posiciones ganadas pero no las sabes aprovechar pues tienes que mejorar la táctica alguien el otro día hacía una analogía muy buena aquí en el chat decían que esto era como en fútbol no tener un 9 no tener gol en el equipo no tener un delantero capaz de transformar las ocasiones creamos muchas ocasiones, mucho pase mucho juego bonito pero luego pues si nos falta definición pues al final acabamos perdiendo claro que sí hombre, feliz año para los amigos mexicanos el juego posicional se mejora igual que la táctica haciendo ejercicios hay que hacer ejercicios pero otros ejercicios ejercicios de juego posicional la táctica y la estrategia bueno la estrategia hace referencia a conceptos posicionales más a planes, este tipo de cosas por ejemplo pues no sé quiero dejarle débil la casilla 5 dama ocuparla con un caballo y para ello primero eliminar el caballo que él tiene en 3 alfil rey que ocupa esa casilla eso es un poquito la estrategia y la táctica son golpes de cómo hacerlo por ejemplo decir bueno pues no sé puedo hacer igual alfil por h3 peón por y dama por f3 como habéis visto en una posición parecida hace poco este tipo de cosas son la táctica la táctica son los golpes, el cálculo me acuerdo que antiguamente se solía decir bueno pues la estrategia son los planes y la táctica es la forma de llevar a cabo esos planes incluso había alguien que decía de la estrategia al cielo a través de la táctica los grandes elfos los grandes elfos no que son los grandes elfos son los en Tolkien los altos elfos los noldor pide que te dirijan la mariquita mariquita vuela lejos de la casa del recopilatorio de aventuras de las cosas que dejamos atrás para la llamada publicado por The Hill Press pues me la apunto Pedro me la apunto las cosas que dejamos atrás Queens Gambit hemos hablado ya de Queens Gambit todos estos días atrás os invito un poco a ver los directos de los días anteriores si acaso pero bueno parece obligatorio todos los días decir un poquito de Queens Gambit la verdad que Queens Gambit yo ya comenté que me sorprendió mucho el boom que generó de atención hacia el ajedrez a raíz de la serie la serie bueno pues sin más me gustó pero no me llamó especialmente la atención sí que la fotografía muy buena y es verdad que la actuación de esta chica de la protagonista es muy buena muy buena pero luego vamos no me hubiese esperado que la serie tuviese tanta repercusión ya digo que si fuese de otro deporte pues me hubiese pasado así más o menos desapercibida pero vamos señal de que de que no entiendo de cine o de series o de estas cosas porque no supe no supe ver venir que iba a ser un un hito para la publicidad del ajedrez el Silmarillion es superior a las fuerzas de Eñigo bueno el Silmarillion tiene sus historias algunas todo el tema del del canto de los balar la formación del mundo y tal es un poquito así quizás densa pero luego tiene historias tiene partes muy bonitas y que se deja leer muy bien del capítulo de Lucien y Berén a mí me gusta mucho me parece que se deja leer bien el señor de los anillos es una actualización de la iliada pues no no alcanzo ahora mismo así a ver el el paralelismo que serie recomiendo bueno pues la verdad que en concreto de Netflix ahora mismo no me doy no me doy cuenta tengo pendiente ver la segunda temporada de Mandalorian que me la me la habéis recomendado mucho tanto por aquí como amigos fuera del chat y y luego no sé estaba ahora viendo algunos episodios de de Agatha Christie de pero no creo que son en en Movistar ¿por qué no se pueden poner Superchats? ¿qué es eso de Superchats? la segunda temporada de Mandalorian es necesario para evitar el spoiler no sé la verdad cuál será el spoiler me imagino que en el capítulo final que aparecerá un personaje conocido o algo pues no lo sé sí seguro que va a haber innovaciones en las aperturas las ha habido y las habrá las crónicas de Narnia no leí los libros de las crónicas de Narnia sí que recuerdo haber visto en el cine alguna de las películas no sé si este el de el león la bruja y el armario creo pero no he leído esos libros mensajes de pago en los directos y ¿para qué sirve eso? ¿cómo funciona esto de Superchats? no no entiendo o sea ¿qué diferencia hay entre el chat normal y el Superchat? ¿qué opino de que Cassius fuera eliminado? bueno pues que bien por Dubov ¿no? pero bueno no va a ganar siempre la gente paga para una distinción en sus mensajes del chat y el dinero es como una donación a tu canal ah ya entiendo bueno pero eso tendría sentido en un en un canal en el que hubiese como millones de chats ¿no? y para que pudiesen leerse pero aquí tampoco sois tantos ¿no? se pueden leer más o menos ya ya varios días ¿no? me vais diciendo que quieres hacer donaciones en el canal si tanto quieres hacer donaciones hacerlas hombre en estas épocas a caritas o algo así claro lo que dice Miguel Ángel eso tiene más sentido en un si estáis en un canal en el que haya pues yo que sé mil mil tipos o dos mil tipos a la vez en directo bueno pues ahí puede tener más sentido ¿no? si claro que sí el hilo es confiable fijaos pero es confiable hay una cosa importante esto para sobre todo más que medir vuestro nivel objetivo lo que mide es vuestro os puede servir para medir vuestro nivel relativo en cuanto a vuestro progreso ¿qué quiero decir con esto? que si en chess.com tenéis me da igual dos mil seiscientos dos mil quinientos dos mil mil ochocientos lo que queráis no quiere decir que nada mi nivel es igual que cuánto es mi nivel de diferencia respecto a la FIDE me da igual me da igual no no eso no sirve para eso pero sí sirve para una cosa si en julio teníais mil seiscientos y ahora tenéis mil novecientos independientemente de cuál sea la equivalencia de ese mil seiscientos de ese mil novecientos respecto al hilo normal vamos a decir el hilo de la FIDE habéis mejorado porque antes tenías mil seiscientos y ahora tenéis mil novecientos para eso os tiene que servir ¿vale? simplemente eso para en cierto modo pues registrar un poquito vuestro progreso pero no tanto como un valor único así sincrónico en el tiempo más bien diacrónico ¿en qué canal vi las campanadas? en televisión española la ponemos siempre en la TV un capa contra el mundo un capa contra el mundo es un o sea esto de contra el mundo como tal podríamos un día echar unas partidas aquí pero esto es lo que estamos haciendo muchas veces al acabar los directos pero este formato del capa contra el mundo es una cosa de chess.com de la empresa de chess.com entonces para para hacer eso bueno siempre os decía bueno pues eso tendréis que preguntarle a Luisón ahora que ya no está Luisón pues no sé a quién le tenéis que preguntar a los de chess.com no champán es 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 nuestra única mascota tenemos otros perros pero no aquí en casa no bueno esto creo que no es ninguna ninguna ningún spoiler ni nada no lo sea es más a mí me lo habéis comentado vosotros y yo luego lo he corroborado simplemente que Luis que ya no está en chess.com no los que sí que no toco son los del quirófano porque los del quirófano los tocan los cirujanos no los médicos o los clínicos si queréis llamarlo de otra manera si esto lo he comentado antes precisamente lo de claro que no sé para mi Luisón estaba tan unido de chess.com como Pepe por ejemplo de chess.com eso es el rostro de chess.com en español que no te lo he comentado Bueno muchachos, pues yo creo que es el momento de ir dejándolo la verdad que ha sido un placer estar aquí con vosotros y compartir este café hoy y nada, espero seguir teniendo por lo menos los días de vacaciones un ratillo para poder estar aquí con vosotros, jugar un poquito al ajedrez y retomando un poco buenas costumbres hacer algunos problemas echar algunas partidillas y sobre todo charlar un rato con vosotros que la verdad que que lo paso bastante bien muy bien diría muchas gracias y nos vemos en el siguiente hasta luego